Bueno, acá volvemos. ¿Les gustó? Nos dije que la presentación es por Zoom. Después ponemos la placa y ven el ID y la contraseña de desayuno. Felicitaciones, Cristina. Felicitaciones. Ese libro se hizo hace mucho, en el 2014, pero lo descubrieron ahora, gracias a Dios. Eso es bueno. Bueno, muy lindo. Hice estos videos para hablar menos por el Zoom. Y ahí se explica todo. Y se enteran todos ustedes que son de Florida también. Es una historia fuerte por las personas que están involucradas y las comunidades. Que eso también te liga con la historia del mundo. Sí, a mí, personalmente, a mí me sorprendió eso que contabas, Cristina, de cómo se vivía, ¿no? Será en los 50, esa gran división entre religiones, ¿no? Que uno hoy, parado en el presente, lo ve un tanto lejano y hasta mucho más lejano que los 50, pero qué fuerte que era. Era muy fuerte, sí, muy fuerte. Yo me acuerdo de, en las oraciones de la misa, había una donde se rezaba por todos, se rezaba por los pérfidos judíos y por los herejes. Era textual, buscás un misa de esos años y está todavía. Claro. Y para, yo soy católica, pero no podía, iba a Santa Teresita, todo, no podía, era una mala palabra, hablar con un protestante, hablar con otros. Era así, porque todos venían de la guerra y todos con esos dolores ahí. Y después se fue suavizando, parece increíble, pero también era así, que acá en Florida, vos ibas a comprar a la panadería, las compras cotidianas y escuchabas hablar en alemán mucho tiempo, ¿viste? Los alemanes hablaban entre ellos, los ingleses entre ellos, los tanos entre ellos, y vos quedabas afuera, siendo vecinos del mismo lugar en las comunidades, eran muy cerradas, porque recién habían venido. Estaban los abuelos. Vos lo habrás visto, Margarita, también. Sí, sí, lo viví también, sí. ¿Lo viviste? Claro. Ahora no, porque hay mucha comunicación, mucha fluidez, pero los años no son tantos en la venta de una nación, no son tantos años. Yo no tengo mil años tampoco. Yo tengo más de cincuenta. Claro. Y menos de cien. Y menos de cien. Pero gracias a Dios viví todo eso. Claro. No me podía contar. Yo alguna vez escuché, incluso de mismos inmigrantes italianos, yo inocentemente, preguntarles, eran del Piamonte, y preguntarles si en algún momento, en alguna de esas reuniones culturales de su nación, digamos, se juntaban con, no sé, ahora que vamos a hablar a un napolitano, a un siciliano, no, jamás. Era como mala palabra. Sí, sí, sí. Y todavía, sí, el español y el italiano tienen latentes esas roscas, ¿eh? Sí, totalmente. Así que es la religión más todavía. Claro. Por eso es parte de la identidad de cada pueblo. Bueno, ahí actualizamos vivencias. Bueno, a propósito de eso, porque estábamos ahí justo hablando de este sur, de Nápoles, que vamos a hacer este mismo ejercicio que veníamos hablando recién, comparando el presente con el pasado, y claro, a mí lo que me surge cuando uno escucha Nápoles, es como comentábamos al principio, a los que les gusta el fútbol lo van a relacionar con Maradona, a los que les gusta comer lo van a relacionar con la famosa pizza, el origen de la pizza, la combinación esa de carbohidrato, claro, con salsa de tomate y queso, y lavanderia italiana con la albahaca, etc. Pero cuando uno se empieza a ir para atrás, yo me acuerdo alguna vez de sorprenderme con el famoso reinado de Nápoles, y esa historia del reinado de las dos Sicilias, y que cómo puede ser que en algún momento esa zona de Italia, hoy tan identificada con Italia, y que uno está ahí y cree que es un idioma muy parecido al español, pero uno cuando se quiere hacer entender, tal vez no es tan fácil, dependió de Aragón, y que llegó justamente en la Edad Media a ser esta capital del Reino de Nápoles, la segunda mayor ciudad de Europa, después de París, y que tenía una renta que producía lo mismo que toda Inglaterra, esta ciudad. Ahora, si nos paramos aún ahí y nos queremos ir más atrás, que es lo que vamos a ver hoy, los comienzos de esta Nápoles, Nápoles o Neápolis, como vamos a ver ahora, sigue habiendo más historia, más historia y más historia. Entonces, ahí le pido a Rodolfo que empecemos con la imagen número uno, y que veamos en esta imagen, este dibujo de 1597, donde se puede ver a la izquierda esta ciudad de Nápoles, con ahí arriba a la izquierda, para el que lo conozca, o ha escuchado alguna vez ahí, digamos, lugares a visitar de Nápoles, ese es el castillo de Santelmo. Resulta que acá empezamos a ver la historia relacionada con los griegos, nos vamos tan atrás que esta famosa Magna Grecia, que era el nombre que se le daba en la antigüedad a los territorios fuera de Grecia, los griegos, como si uno estuviera tan orgulloso de su propia tierra, y de repente sale de su tierra y empieza a buscar otros reinados para llevar la buena noticia de qué tan buena es la tierra propia, así los griegos habían empezado a expandirse en esta famosa Magna Grecia, y encontraron justamente en la zona de la península de Italia, que invade el Mediterráneo, un golfo que les pareció muy propicio, donde poder, digamos, fundar una ciudad, y frente al hoy actual Nápoles encontramos una isla que se llama Isquia, y es interesante saber que esa, ahí en esa isla, es cuando los griegos de Eubea, de una zona de ahí de la actual Grecia, a comienzos del siglo VIII a.C., fundaron la primera colonia griega de Occidente, que se llamaba Pitecusas, pero tuvieron algunos problemitas, y los problemitas no tenían relación con las personas con las cuales podían llegar a llevarse mal, ahí de la zona de la península, ahí en Italia, sino que era con el propio suelo, porque al ser una zona muy activa, volcánica, tuvieron que escaparse de Isquia, fundar primero una nueva colonia, que se llamó la ciudad de Cumas, y finalmente, ahora sí, llegar a la ciudad que ellos le llamaron originalmente Parténope, y después le pasaron a llamar Neápolis, o sea, Ciudad Nueva, que es la que conocemos hoy como Nápoles. Así que, para cuando estemos alguna vez parados en Nápoles, viniendo de una ciudad, como decíamos al principio del programa, que si estamos en Buenos Aires, tenemos 400 años de historia, de fundación de esta ciudad, un poquito más, ¿no? Casi 500. Paremosnos en Nápoles y sepamos que esa ciudad se fundó a ocho siglos antes de Cristo, o sea, más de 2.700 años. Y ahí paso a la imagen 2. Increíble, increíble. Aún a mí me cuesta muchas veces pensar en tanta historia, y bueno, y lógicamente, esto viene relacionado a lo que veníamos hablando al principio de este bloque, como cuando nos vamos para atrás, para atrás, para atrás en la historia, y sigue habiendo, digamos, Nápoles sigue existiendo por estos 2.700 años que ya lleva. Y ahí lo que vemos es el centro este histórico de esta nueva polis, nueva ciudad, Nápoles, que es fundado por los griegos, y ahí tenemos esa famosa Espaca Nápoles, que es justamente la calle que parte Nápoles, esa sería la traducción, porque divide el centro antiguo entre el norte y el sur, y como para que hagamos un zoom o un agrandamiento de esa imagen, de esa línea recta que vemos ahí, en el centro de la imagen, pasamos a la imagen 3, y ahí ya nos empezamos a perder por esas callecitas que tienen ese encanto, que también me parece tan... Creo que, conociendo Buenos Aires, digamos, lo primero que uno podría decir es, bueno, esto como mucho se parece a San Telmo, pero fíjense cómo eran esas ciudades, tan antiguas, que no tienen ninguna, que tiene pocas características como las tienen hoy, por ejemplo, fíjense que ahí no hay ningún cordón, ninguna vereda, ¿no? Esa sensación de estar en una calle que se parece a una caja de zapatos, sin ofender a Nápoles, se da en muchos lugares, claro. Sí, también está en casi toda Europa. Totalmente. También en España, otros lugares de Italia también. Totalmente. En Francia también. Claro. Esto es mucho más parecido a aquellas ciudades de lo que es a las ciudades jovencitas como las que vivimos hoy. Los que vivimos en ciudades jóvenes, claro. Y ustedes saben que, ahí le pido a Rodolfo que nuestro operador, la imagen 4, porque tenía una particularidad, claro, uno dice, bueno, estamos en la Magna Grecia, ¿cuál era el interés de estos griegos de estar en esta zona, más allá de ocupar nuevos territorios? Bueno, es porque esta zona, que se pasó a llamar Campania Félix, que viene del latín de fértil, fecundo, feliz, ¿no? El nombre propio, incluso en español, Félix, tiene ese origen, que le llamaron el Imperio Romano, que es el que continuó después, en el siglo IV a.C., ya empezó a ocupar esta zona del Imperio Romano, se fueron los griegos y empezaron a ser ocupados por los romanos. Esta Campania Félix me sorprendió escuchar por ahí el adjetivo en castellano, en español, feraz. No sé si conocían ustedes la palabra, yo no, que justamente tiene un origen del latín, que es fértil, copioso de frutos, ¿no? Así que esta era una tierra totalmente feraz, o feliz, sería fecunda, gracias Margarita. Y es interesante porque, claro, era tan fecunda que teníamos, por ejemplo, en las laderas de su volcán, como vamos a ver después en el monte Vesubio, que es un volcán, estaba lleno de viñedos, en toda esa zona del Imperio Romano era conocidísimo, los vinos de Nápoles, tenía muchísimos cereales, muchísimas frutas y verduras, y fíjense a tal punto que ahí en la imagen 4, lo voy a pedir a, perdón, en la 5, es en la 4 la que está mostrando Rodolfo, en la 5, ahí vamos a ver ya una traducción, ya al italiano, Campania Felice, y que es interesante conocer que este, Nápoles, era el lugar donde los romanos, obviamente los de mayor dinero, los que vivían allá en Roma, venían a esta zona a tener una vida ociosa, o, como se decía por entonces, una vida pergraecare, que es una palabra que usaban del latín que significaba vivir a la griega, y es muy gracioso, claro, porque los romanos, cuando estaban allá en Italia con sus grandes negociados, tanto en el Senado, como, digamos, los que serían los dueños de algunos comercios, etc., que, digamos, eran los que movían el lápiz, esas personas, les encantaba venir a esta tierra tan fecunda, porque podían en esta zona vivir a la griega, ellos venían de una Roma, donde es, como hemos visto tantas veces en esas películas y en esas series, y aquellas, digamos, cintas cinematográficas antiguas, donde veíamos todos con esas túnicas, más que túnicas, todas esas telas, ¿no?, que usaban los romanos, ahí para discutir entre ellos, etc., cuando venirían a esta campaña feliche, ¿no?, esta zona de la campaña Félix, como le decían los romanos, vivían, les gustaba, porque ellos vivían a la griega, ¿y qué era vivir a la griega?, apenas una túnica y unas sandalias y así podías vivir el resto de tu vida. Fresquitos. Fresquitos, claro, o sea, todo lo que no podían hacer en Roma lo venían a hacer a Nápoles porque era justamente esta tierra tan feliz y tan rica en viñedos, en todo, un clima espectacular todo el año, etc., y esos paisajes que tiene, ¿no? y tan es así que acá traemos que en la imagen 6 un amigo que ya lo hemos mencionado en este programa que es nada más ni nada menos que lo mencionábamos cuando hablábamos de la historia de Bomarzo y de este Orsini que fue el que dio lugar a la novela de Manuel Mujica Lainez, este famoso griego filósofo griego Epicuro de Samos del siglo IV antes de Cristo es interesante, claro, porque él lo que este filósofo lo que establecía a ver si ustedes coinciden con Epicuro porque él decía que uno veía buscar, ¿no? buscarse una vida feliz mediante la indagación de placeres, la ataraxia como ya lo hemos mencionado acá que es la ausencia de turbación y las amistades entre correligionarios, o sea, uno no tenía que hacerse mucho esfuerzo en la vida, si uno quería ser feliz en la vida no se tenía que gastar mucho en hacer muchas actividades, uno simplemente se tenía que dejar descansar, así que, claro, imagínense cuántos adeptos, claro, muchos, siguen, no, claro, nos sumaríamos a este famoso epicureísmo que es la escuela y como les contaba Nápoles era esta tierra tan fecunda, no es casual que fuera de Grecia la mayor escuela que fue creada por Filodemo acá en Nápoles siguiendo justamente las palabras de Epicuro, estuvo en Nápoles la segunda escuela Epicuria más grande de la historia, claro, todos encontraban, si uno dice, bueno, quiero seguir esta vida, tengo el dinero para seguir esta vida, ahora me falta un lugar donde poder pasar esta vida, desarrollarla, muy bien, gracias, así que ahí es donde aparece Nápoles y incluso en este ámbito fue el ámbito donde se formaron dos poetas de la talla de Horacio, este poeta lírico de la lengua latina, el famoso inventor de la frase carpe diem, vivir el momento, ahora entendemos cómo es que este Horacio viviendo en Nápoles se le ocurrió esta famosa frase y el dolce parmiente debe ser de ahí también, también, o incluso de Virgilio, autor de la Eneida, entre otras, que justamente le escribió en Nápoles y él decía en esta época la dulce Nápoles, él recordaba, cuidó de mí Virgilio feliz en la dulzura de mi ociosa vida, así que ahí podemos entender cómo a mí me causó mucha gracia enterarme de esto, de toda esta vida epicúrea en Nápoles, cuando uno se pone a pensar en el presente y sabe que hoy en día existen esas gigantescas mansiones que hoy en el presente, como vos decías Cristina, digamos, viven su vida de forma epicúrea, también la siguen viviendo en esa zona, bueno, ya desde hace 2000 años en esa zona ya había personas viviendo Estaban previsinadas, en ese lugar es gente que nace con estrella o lugares y gente que nace estrellada, y en este caso es así. Exactamente, y ahora vamos a pasar a la imagen 7 porque vamos a ver quién es él o cuáles son las condiciones que se dan para que esto sea tan fértil y ahora vamos a hablar de este monte Vesuvio que es interesante saber que los romanos le decían monte Vesuvio pero hoy en día sabemos que es un volcán ellos no tenían tan digamos incorporado el peligro de los volcanes hoy ya los conocemos pero lo interesante de esta zona que es tan fértil es gracias a justamente este volcán que ahí está mostrando Rodolfo porque cuando hay algún tipo de volcanes como es el Vesuvio después si tenemos tiempito podemos hablar un poco más pero que tienen un tipo de erupción que se llama Pliniana que escupe un montón de cenizas como hemos tenido hace poquito hace unos 10 años en la zona de Neuquén del lado chileno que ahí vadió toda la zona de Villa Langostura y demás claro que en el momento que sucede eso es una catástrofe mata animales mata personas no hace falta recordar más que Pompeya en este caso con el monte Vesuvio pero que pasados los años eso es una gran fuente de nutrientes de minerales que le aportan a la tierra muy condiciones muy ricas para que crezca todo esto que mencionamos que tenía esta zona de Nápoles entonces pasa lo de siempre había algún evento volcánico una vez tal vez cada 500 cada 1000 años y la gente entre medio bueno seguía viviendo ahí porque la zona es espectacular para vivir así que ahí le voy a pedir a Rodolfo la imagen 8 porque ahí vamos a ver un zoom más que un zoom vamos a hablar en castellano una aproximación mejor a este volcán Vesuvio que está a 9 kilómetros de Nápoles uno lo puede ver desde cualquier lugar que esté de Nápoles pero como veíamos también en la imagen anterior no es una digamos una concagua que se nos viene de encima y ahí se puede ver este monte Vesuvio o volcán Vesuvio ahora si nos paramos el presente que ya sabemos que es y lo que les quería compartir es justamente una imagen muy interesante que encontré en mi en mi carácter de geólogo traigo este mundo ñoño de mostrarles en la imagen número 9 cómo es esta desde esta aplicación del Google Earth cómo es que se ve en las en las inmediaciones de Nápoles fíjense que ahí en el centro van a ver una bahía que está un poquito clarita con unos con unos muelles esa es justamente la ciudad de Nápoles pero ahí a la derecha de la imagen vemos ahí tenemos el monte Vesuvio o volcán Vesuvio pero no solamente lo tenemos a él porque si empezáramos a hacer como imaginemos que a este mapa pudiéramos tomarle la temperatura y y marcar con rojo las zonas más calientes de estamos hablando de de características geotérmicas de dónde es que tenemos mayores temperaturas del suelo y ahí vamos a ver en la imagen 10 le vamos a pedir a a Rodolfo esta imagen que seguramente no tenían los 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 romanos porque fíjense que los los mayores las mayores los colores rojos más intensos reflejan mayor actividad geotérmica justamente así que fíjense que el monte este famoso vesubio el volcán vesubio está recontra caliente nos movemos hacia la izquierda en el mapa pasamos por la zona donde está ahí la ciudad de 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 Nápoles con sus muelles que es una zona más tranquila y después nos seguimos moviendo a la izquierda de la imagen y ahí están los famosos campos flegreos que dicen que son los que le dieron la la imagen esta para que Dante Alighieri describiera el infierno en la divina comedia que son zonas que incluso en la época de los romanos tenía una actividad volcánica fuerte emanaciones de azufre el famoso olor a huevo podrido etc pero que ahora seguimos un poco más y fíjense que en esa imagen que estamos viendo ahora que ahí está mostrando Rodolfo tiene una línea roja ahora el desafío sería que cortáramos como si fuera con un cuchillo una torta que sería esta zona de las cercanías de Nápoles con un cuchillo la cortamos y pasamos a la imagen 11 porque vamos a ver qué es lo que hay debajo y ahí cuando nos empezamos a ver este volcán que a mí una de las si nos metemos un poco en la parte geológica de la tierra recordemos que nosotros tenemos esta tierra en la que caminamos tranquilamente y los días de verano podemos caminar descalzos porque el suelo no está a una temperatura que uno puede caminar inicialmente era una bola de material incandescente ese fue el origen de nuestro planeta y con el tiempo como pasa con cualquier comida que nosotros calentemos y la dejamos de calentar se fue enfriando y lógicamente que es lo que se fue enfriando al principio fue la parte de la cáscara que es la que nosotros estamos pisando pero que en el centro de la tierra sigue habiendo en parte hay un núcleo sólido pero también un núcleo líquido o sea esa bola de material incandescente de roca sigue estando líquido en parte en el centro de la tierra y cada tanto que es lo que hace así como nosotros nos metemos en la boca cuando comemos un bocado de algo que está muy caliente cuál es nuestra primera reacción a ver si se escupe se escupe y este también o al menos sopla fuerte hacia afuera saca ese aire caliente intentando enfriar esa comida y eso es exactamente una metáfora que a mí me gusta usar para decir qué es lo que hacen los volcanes en la tierra tenemos en parte del centro de la tierra un poco digamos hay material incandescente altísimas temperaturas que cada tanto lanzan una boca nada y se tratan de enfriar un poco más la tierra que es lo que va a terminar siendo una roca totalmente fría pero para eso tranquilos que faltan millones de años y uno de los lugares en el mundo de los tantísimos lugares en el mundo nosotros tenemos los Andes acá muy cerca pero que sucede esto es pegado a la ciudad de Nápoles que aún hoy la gente es impresionante métanse en Google a ver imágenes del volcán Vesubio por ejemplo uno va viendo cómo la gente vive hasta donde puede ahí en la ladera del volcán aún sabiendo todo esto y sabiendo que cada tanto como fue la última erupción en 1944 tiene esa actividad volcánica pero es tan rico para vivir y somos tan epicurios que aún hoy en día seguimos eligiendo Nápoles como una ciudad para vivir pero buenísimo interesante y muy rico todo el paseo por Nápoles pero es parecido al modus vivendi argentino sobre todo en algunas zonas con los gritos son de Nápoles eso sí ese temperamento ¿no? bueno muy interesante muy bueno yo creo que a la gente que nos escucha le va a encantar y faltarían unas fotos con el Nápoles de Maradona que es lo que nos llega ¿no? claro pero para esa tenemos un montón hay muchas hay muchas pero de esas que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!